Están aquí con nosotros la maestra Terecheu y el maestro Martín Dueñas. Qué gusto tenerlos. Fueron mis maestros en la maestría. Matías. La soledad, qué satisfacción verte otra vez y orgullo. Igualmente, cuando la maestra me mandó el video con la presentación de su libro, dije, pero ¿cómo? O sea, no sabía y tienen que estar en el programa. A ver, vamos a ver, escribieron oratoria emocional. Así es. ¿De qué va? A ver, empiezo. Sí. Fíjate, tiene una historia muy, muy curiosa en este libro. Como a la gran mayoría de los mexicanos, me dio COVID en el 2020, a Tere también, y bueno, nos dejó una secuela muy fuerte, el corazón. Ah, ok. En abril del año pasado me tuvieron que operar porque me dio un infarto. Ok. Y me hicieron un cateterismo fallido. Ese proceso de recuperación, pues lo dediqué mucho de su tiempo a escribir, pero resulta que la historia no termina ahí y está escrita en el capítulo dos. Tuvieron que hacerme una operación a corazón abierto. En diciembre. En diciembre. En diciembre, el doce de diciembre. Y bueno, otra vez a recuperarse. Ajá. Pues en ese periodo lo aprovechamos para escribir oratoria emocional. Ahora, ¿de alguna manera como terapia lo tomaron así o había que ocupar la mente probablemente para no estar tan mortificados? Mira, en ese sentido, tengo una gran experiencia porque ya me pude conectar allá con los amigos de arriba. De plano, maestro. Claro, no, así, mira. Si quieren, les doy clases de cómo hacerlo. Sí. Sí, mira, es una, es fabuloso meterse al interior, ¿sí? A nuestro espíritu, a nuestra energía. Ajá. Y luego plasmarlo en ideas. Sí, qué, qué padre. En pensamiento. ¿Cómo vio la luz, maestro? No, vi algo más. A ver. Sí, fíjate que el proceso que viví fue muy intenso. Ajá. Y logré que ellos me dieran, ¿sí? Esos espíritus que todos sentimos, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros antepasados. Ajá. Yo creo mucho en la teoría de las constelaciones familiares. Sí, claro. Y tuve la fortuna de tomar un diplomado en psicoterapia ericksoniana recientemente con una de mis queridas amigas, Marta Blancas, ¿sí? Que es la representante del instituto en Sonora, del instituto ericksoniano. Entonces, el poder de la mente, mi querido, mi querida Soledad, es enorme. Entonces, cuando tú logras crear y sentir la energía y conectarte con ellos, viene todo, salen las ideas. Yo no soy escritor, pero verás con qué facilidad, el capítulo dos lo hice en una noche. ¿De veras? En una noche. Híjole. ¿Y cómo entra usted, maestra? ¿Cómo es su participación en el libro para seguir en la historia? Fíjate que, de hecho, este libro lo que lo pensamos estuvo en… Cocinándose. Cocinándose, preparándose durante mucho tiempo. No creas que fue nada más en este periodo de recuperación de la salud. En realidad, tenía como unos cinco años que pensábamos escribirlo. Y lo llevamos a Editorial Garabatos, un manual de oratoria que teníamos, porque ya dábamos los cursos de oratoria. Y entonces nos dice Emilio ahí, no, 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 no. Si quieren se los imprimo y se los voy a cobrar, pero yo no le voy a poner mi sello. Así como esto no sirve. Si quieren un libro de oratoria, escríbanlo como libro con narrativa interesante, agradable, que le interese a la gente la oratoria. Bueno, y lo estuvimos pensando mucho tiempo. Cuando llega el asunto este del infarto, en abril del año pasado, me dice Martín, oye, yo creo que no me quiero morir sin terminar el libro. Y ahí empieza el desarrollo del libro. Él era el que realmente tenía más tiempo, así que él fue el escritor principal. Sin embargo, hablábamos mucho de lo que había que poner ahí. Yo le corregía las cosas, la estructura, todo eso lo estuvimos haciendo, y pues logramos sacarlo. Sí. Ahora, ahora el libro, este, ¿ayuda a desarrollar la oratoria? Sí, claro. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Mira, yo me inicié en esto que yo le llamo el viaje de la Itaca de la oratoria emocional, hace 26 años. Dorvin Gilio Ríos. Aguilera. Aguilera, que paz descanse. Yo tomé un diplomado con él hace muchos años. Ajá. Y luego tomé un curso de oratoria emocional con Rodolfo Félix. Sí. Y luego me metí de instructor con él, anduve cinco años. Ajá. Y pero yo me propuse, Soledad, de trabajar con niños y jóvenes. Ok. Entonces yo salí convencido de que mi trabajo era con ellos. Entonces hicimos mucha actividad en varios colegios, varios colegios privados. ¿Puedo decir nombres? Sí, sí, adelante. Sí, el colegio Muñoz. Ustedes han de recordar el festival de la palabra. Ajá. Llenábamos el auditorio de la sociedad sonorense de historia con papás y niños. Un discurso improvisado y un discurso preparado. Y así lo hicimos con varias escuelas, pero luego lo seguimos con jóvenes. Ajá. Y luego ya abierto. El caso es que veintiséis años nos llevó este proceso de aprendizaje y ahí en el libro planteamos un método, le llamamos el método decir. Decir. ¿Qué quiere decir? Decir. Fue un acróstico muy que salió. Muy afortunado. Sí, porque decir es oratoria, ¿verdad? Pero además decir viene de decídete primero y descubre. Ajá. Descubre tu interior. Descubre que sí hay cosas que quieres decir, que quieres expresar. Ok. Luego la E es explora, porque no se trata nada más de hablar y y sin sentido, ¿verdad? Explora, explora a quién quieres decirle las cosas, explora qué quieres decir tú y cómo quieres decirlo. Después la C es hay que ser creativo, pero además hay que confiar. La confianza es muy importante. En uno mismo. En uno mismo. Esa es la C. Y luego la I es inspira. Lo que vas a decir debe ser inspirador. Sí. Y la R es reflexiona en lo que dijiste que realmente qué impacto tuviste en tu auditorio y por ahí va el método decir. Excelente. Me dice Denise que tenemos parte del video de presentación del libro. ¿Es Denise? Sí. Sí. A ver. Ese esνο vous qué, ¿verdad? É XD Esto es el sueño muy alto en la América. Tengo un sueño que algún día esta sweptáneo subvereda y rozar el verdadero significado de su propia ¡Suscríbete al canal! 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 pausa, volvemos.